¿Cómo saber si alguien te ama de verdad? Una de las pruebas simples es observar si le gusta pasar tiempo a su lado. Quien ama, quiere quedarse cerca. El amor sufre con la separación. La peor cosa para dos personas que se aman es la distancia. Entonces, si alguien que se aleja de ti no siente tu falta, tal individuo no te ama. Porque amar es querer estar bien junto a la persona amada. Es interesante que en toda la Biblia, Dios presenta su enorme deseo de estar cerca de sus hijos. Escuche sus palabras contenidas en el versículo 11 del capítulo 2 de Zacarías. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. ¿Saben? Cuando el pecado entró en el mundo, lo primero que hizo fue separar al hombre de Dios. ¿Usted cree que lo que lastimó el corazón de Dios fue el fruto del bien y del mal? Claro que no. Lo que hirió el corazón del Padre fue llegar al jardín y ver a sus hijos escondiéndose con miedo de él. Y desde el Edén, continuamos huyendo. Cada vez que pecamos, nuestro instinto natural es correr y esconderlo. Pero Dios no nos abandonó en nuestra cabera. Él vino a nuestro encuentro, nos persiguió, corrió detrás de nosotros para rescatarnos. Y saben, un día, Él nos llevará de regreso al Edén, donde la gran familia será reunida nuevamente. Sin miedos, sin máscara, unidos para siempre. ¿Qué es el Padre? ¿Qué es el Padre?